Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso con eso Y te recuerdo mi hermano, tenemos que ir de la mano Hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado Somos familia importante que siempre va pa' delante Mi libertad y derechos, con hilaricia y respeto Con ella de presidente siempre tenemos un puente A mi pueblo le dolió que alguien me hiciera una ofensa Hillary estamos contigo, con nuestro voto tú cuentas Tú vas a ser nuestra voz, estando en la presidencia Quiero decirle a mi gente que salgan a dar su voto Que no se queden callados y le echen la culpa al otro Somos mayoría latina, tú decides tan tu voto Queremos la mano amiga para seguir trabajando Y no un muro gigantesco que nos vaya distanciando Mi raza es muy chambeadora, con hecho lo demostramos A mi pueblo le dolió que alguien me hiciera una ofensa Hillary estamos contigo, con nuestro voto tú cuentas Tú vas a ser nuestra voz, estando en la presidencia Y no un muro gigantesco que nos vaya distanciando